Lo que realmente tú tienes, nadie puede comprarlo La fiebre sigue avanzando, espero que pueda sobrevivir Me vuelvo loco contigo, fuerte y confundido Orando por lo vivido, no creo que lo pueda resistir La cama fría está y no estás aquí, nuestro futuro no está claro en fin Cuando me llamas vuelvo a la vida, apuesto contra toda adversidad Guardo tus consejos, no, aunque tengas razón, yo que lo sé Quisiera dejarte, pero realmente no, es lo que quiere el corazón Lo que quiere el corazón Sigo que ahora en pedazos, como una estrella brillaba Y Venus me iluminaba, tú desapareciste ante mí Cada segundo es tortura, infierno cruel y locura No encuentro salida alguna, baby, baby, déjame salir La cama fría está y no estás aquí, nuestro futuro no está claro en fin Cuando me llamas vuelvo a la vida, apuesto contra toda adversidad Guardo tus consejos, no, aunque tengas razón y aunque lo sé Quisiera dejarte, pero realmente no Es lo que quiere el corazón Lo que quiere el corazón Es lo que quiere el corazón Lo que quiere el corazón No es un cuento, confío en feliz No hay ganadores ¿Qué puedo decir? Yo solo no puedo imaginar Momentos alegres Si tú no estás Ya, ya, ya La cama fría está y no estás aquí Nuestro futuro no está claro en fin Cuando me llamas vuelvo a la vida, apuesto contra toda adversidad Guardo tus consejos, no, aunque tengas razón y aunque lo sé Quisiera dejarte, pero realmente no Es lo que quiere el corazón 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 Lo que queremos coger Te acuerdo el frío, me ha crecido a usar la isla, te acuerdo El corazón, no, 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 no Es un sueño Así ya desperté Necesita tu amor, Necesita tu amor, Necesita tu amor, Necesita tu amor.